Un café, por favor. Eddie está en un restaurante con su hijo, Junior. Hola, Eddie. ¿Quieres un café? Sí. Una taza grande de café, por favor. ¿Con o sin leche? Con leche, por favor. ¿Y con o sin azúcar? Con azúcar, por favor. Yo también quiero una taza de café. Junior, ¿tú quieres café? Sí. Quiero una taza con leche. Y con azúcar. Y con helado. Con helado. Sí. Y sin café, por favor. Ah. ¿Tú quieres un batido? Sí, por favor. Yo también quiero un batido. Dos batidos, por favor. Hijo, café. Taza. También, helado. Tire una taza. Taza. También, helado. Tire otra vez. Quiero una taza.